El aniversario de Arequipa, de Piura, sí, y de Huánuco, y tenemos que hacerlo a través de su gastronomía, y para ello, socorro, hemos invitado a una referente de la gastronomía en el Perú, alguien que yo no sabía, era de mi norte querido, del Departamento de la Libertad, de la Región Libertad, y que ahora se encuentra con nosotros aquí en Cuatro Suyos en Radio Nacional del Perú, y con platos típicos de las regiones que estarán de aniversario en los próximos días. Vamos a dar la bienvenida a la señora María Pastor. ¿Cómo está María? Gracias por estar aquí en Cuatro Suyos en Radio Nacional. Muchas gracias Manuel, acá estamos, muchas gracias Manuel por la invitación. Acá estamos celebrando los aniversarios de Piura, Huánuco y Arequipa, con los platos tradicionales, innovados. Hola María Pastora, María la conocemos ya de tanto tiempo, yo la trato con la familiaridad del caso. Gracias, Socorro. Porque bueno, hemos tenido el gusto de visitar las instalaciones de Ciudad, en Puestecito, donde hay una variedad tremenda de potajes, y en esta oportunidad como nos comenta, platos típicos de las regiones que están celebrando el aniversario. Claro, Socorrito. Por ejemplo, empezamos con Piura. Claro, hablemos de Piura. A ver, hablemos de Piura. Piura es este plato, el ceviche piurano. Ceviche piurano. Sí, el ceviche piurano viene a ser cabrilla, cabrilla, caballa, mero, corvina, todos los pescados que hay, ¿no? Pero allá la costumbre es comerlo con su piel, con la piel, el pellejito, que a veces le quitamos. El pellejito con su espinazo también, ¿no? Bueno, allá se produce con el camote, se sirve sus guardiciones con la zarandaja. Con la zarandaja. ¿Eso es frijolito? Que norteño, exactamente, es un frijolito norteño que se consume en los ceviches. Ya sea ceviche caballa, ya sea ceviche de conchitas, ya sea cabrilla, ya sea mero, ya sea lenguado, de acuerdo al pescado que se encuentre. O sea, el ceviche típico de Piura tiene de todas maneras como insumo, como le llaman cuando rodea el pescado, como guarnición, su zarandaja o lenteja bocona, como le llaman también algunos, ¿no? Sí, zarandaja, las conocidas de la zarandaja, para acompañar el ceviche, con su choclo y cancha, ¿no? Ajá. Su camotito, pues. Y el camotito. Claro. Ese es el ceviche piurano típico, típico, típico. Y también su chifre, ¿no? Ah, exacto, el chifre. Bueno, este es el ceviche trujillano, trujillano o limeño, con aquí amarillo. Ya. Y el de acá es el ceviche limeño, que es con choclo y cancha y su chifle. Ya. Es más natural, lo ven, diferente, natural. Para hacer una diferencia en todo caso, ¿no? Sí. Pero al centro está el ceviche piurano. Piurano. Que tiene más de un tipo de pescado, tiene por lo menos tres tipos de pescado. Claro, este es cabrilla. Uh-huh. Cabrilla con su piel. Ajá. Ya. Y el de acá es cojinova y el de allá es este... corvina. Ya, perfecto. Esto es de piura. Y en cuanto a Arequipa, ahora. Ah, para Arequipa hemos innovado. A ver, ¿cuál es la innovación? Delicioso rocoto relleno. Ya. Pero allá en Arequipa lo hacen con su pastel de choclo, con su pastel de papas. De papas, claro. Y acá también lo hemos hecho con pastel de papas, pero el rocoto relleno lo hemos innovado con mariscos. Ya. Con los mariscos. O sea, relleno de mariscos. Relleno de mariscos. En lugar de carne de cordero, de res. Aceitunita. Y encima siempre su chocla. Con su pasas, su aceituna, su huevo. ¿No? Ajá. Y encima el queso. Y es delicioso, ah, delicioso. Y su queso, lo tradicional. Y esa innovación es tuya, María. Sí, sí, sí. Es fácil de preparar y es un plato muy delicioso, ah. Ajá. Muy delicioso. La diferencia es que no es la carne, sino que es los mariscos. Ahora, una consultita y un secretito, si es que se puede dar, para que no sea tan picante el rocoto relleno, para que pueda ser consumido, digamos, con mayor tranquilidad. A veces es muy, muy, muy picante. Sí, a veces el rocoto está muy picante, pero para eso se lava el rocoto, se despepa. Y se da un hervor con agua con sal. Ya está. Con salsita. Y un poquito de azúcar también, para quitarle el picor. Ajá. Pero siempre tiene algo de picante, ¿o no? Claro, tiene que tener algo de picante. Ya. O sea, un niño no puede comer esto. Ya se diría que hacerle un rocoto especial que no pique nada, nada, ¿no? O este compimiento, ¿no? O pimiento también. A veces se hace la misma preparación, pero con pimiento. Claro, puede ser con pimiento. Claro, claro. Hay personas que no comen nada de picante, ¿eh? Sí, también se saca todo, pero ya si tú comes el rocoto sin picante, ya no. ¿Para qué lo vas a hacer? Pero para los niños se puede hacer algo especial, ¿no? Claro. Bueno, este es el plato arequipeño. Hay niños que sí consumen el picante, si les gusta, ¿no? Vamos a Huánuco. Huánuco, el delicioso, la deliciosa pachamanca. Es que la pachamanca es de pollo, de cordero, de chancho, de res. Esto es un... Con sus habas, su camote, su papa, su choclon. Wow. ¿No? Bueno, le hemos hecho acá en Lima. Ya, claro. Allí a lo hacen en tierra, ¿no? En tierra. Acá se hace a la olla. A la olla. Es la opción, ¿no? Sí, pero sale igual rico. Claro, el sabor es delicioso. Si se tiene la opción de hacerlo en tierra, como es de manera original, pero también a la olla sale muy buena. Sí, 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 sí. Y esta sopita que tiene frente a ti, María Paz. Bueno, esta sopa es sopa verde, que es con guacatay, papa y queso. Eso es muy... En Huánuco lo toman en las mañanas como un buen desayuno, porque es súper nutritivo. Ah, eso es para el desayuno en Huánuco. Para el desayuno, el almuerzo. En las mañanas la gente que trabaja, toma su sopa de mote. Y qué cantidad. Y que está levantado desde tempranillo. Claro, la actividad es fuerte también en el día. Lo que le da el color verde, dices, es el guacatay. El guacatay. Y esas hojitas que se ven... Y el chincho, un poquito de culantro. Y el toque personal de María Paz. Y el toque personal, sí. ¿Y por aquí? Ese es el arrozco marisco norteño. ¿Cómo sí? ¿El marisco es del norte? Norteño porque es verde. Es arroz verde, ¿no? Es un arroz norteño porque mayormente en el norte es el arroz verde. También se hace con culantro, o sea, pesa negra, langostinos. O sea, que hay una diferencia del arroz con mariscos. Es lo mismo, sino que tiene culantro. En cambio, el arroz con marisco tiene salsa madre. Claro. Salsa madre con tomate, ají colorado. Una salsa madre elaborada para que tenga ese color rojo. Ajá. Y ahí entra este loche también, ¿o no? También se le puede poner su loche licuado con el culantro. Porque ese lleva culantro y cerveza negra. Claro, que le da el toque de sabor. Sí, le da el toque de sabor. Es como decir un arroz con pollo, pero este es un arroz con marisco. Con marisco. Y eso se prepara al momento. Y ese protagonista que está ahí encima, ese es un cangrejo. Ese es el cangrejo. El famoso cangrejo que se puede comer chancado. ¿De verdad? ¿Que lo comen así y vas conversando? No, lo chancas y lo chupas es delicioso. ¿Y son las patitas? Sí, por patitas, por patitas. Se hace el juguito, la comida es rica. Se me delicia el cangrejo. En Trujillo, específicamente en Salaberri, se come el cangrejo reventado. Exactamente. Típico de Salaberri, ¿eh? Claro. Y como tantos otros platos. Usted como Chepenana debe saber de los platos. Los camarones también. Por ejemplo. Pero ya no hay camarones. Ya no hay mucho camarón. Claro, en esta época está escaseando lo que es un poco en los productos marinos, por el movimiento, por el clima. El calentamiento global que ha venido a alterarlo todo. Exactamente, el calentamiento global, exactamente. Ha hecho esos cambios que los productos un poco que se han alejado, más no hay, ¿no? Y acompañan a todas estas delicias dos vasos de nuestra bebida. Nuestra bebida tradicional, desde la época de los incas, la chicha y el maíz morado. Chicha morada. También la chicha de jora, que es lo tradicional de los incas, ¿no? Sí. Pues este ha traído chichita morada. Con propiedades medicinales. Bueno, sí. Antioxidantes. Antioxidantes. Totalmente. También controlan los niveles de presión arterial. En fin, tiene varias propiedades. Aparte de que es deliciosa y combina con todo. La chicha combina con todo. Y se toma delicioso y refrescante. Pues con su limoncito, sus gotitas de limón, ¿no? Es una forma de conocer al Perú, de irnos imaginariamente hasta Piura, Huánuco, Arequipa, que están de aniversario en este mes de agosto. Y que me imagino también, te relaciona con tu niñez, ¿no? Aquellos arequipeños, imagínense que vayan y prueben un rocoto relleno. O los huanuqueños con su pachamanca. O los piuranos con su ceviche, ¿no? Su ceviche de pescado, su ceviche de palabritas también. Con su ceviche de cangrejo también, ¿no? Por cierto, ahora que mencionas palabritas. ¿Las palabritas son unos como choritos chiquitos? Unas conchitas chiquitas, que es muy solicitado en el norte. La gente de las amas de casa siempre comen su palabrita con su limón y su arroz y su ceco. Combinan eso. Ya, ¿están en el mercado? ¿Se encuentran palabritas? Sí se encuentran, pero no como antiguamente en abundancia hay, pero en menos proporción. Sí, igual que los choros antes en el mercado del barrio había, ahora para conseguir choros hay que ir tal vez a terminar. Extraño los choros, pero no está produciendo. Hay poco, hay muy poco. Esa sopita de choros calentita que yo no sé. Es riquísima, pero no hay, no hay. Como los muimui también, ¿no? Los muimui también. Antes había cualquier cantidad. Pero por supuesto, en Trujillo se hacía ceviche de muimui. Mui, sopa de muimui. Claro, sopa y choros, delicioso. Tan rico. Ahora los choros son motores. Los choros son motores. Y aún, antes. Los choros han desaparecido. Y cómo va el tema gastronómico, hablando ya de movimiento económico luego de las dificultades que nos tocó atravesar a todos en la pandemia, en el mundo en general. Bueno, ya estamos volviendo a relanzar. Hemos estado promocionando bastante. Gracias a Dios la gente está respondiendo. Ya está empezando a salir. La gente ya está saliendo a salir de sus casas. Ya han perdido el miedo. Ya hay libertad para salir, ¿no? Ya gracias a Dios estamos pasando y la economía de la gastronomía está mejorando. Gracias a Dios. Qué bueno. Sí, bueno. En un país como el Perú, donde a los peruanos nos encanta comer y comer bien y comer de todo. Gracias a Dios que los peruanos somos muy emprendedores y muy trabajadores y no nos dejamos vencer. Y eso es lo que nos mantiene. Claro. Eso es lo que nos va manteniendo a crecer, ¿no? A muchas personas que son emprendedores de todo se buscan para poder crecer. Se te cierra una puerta y abres otra. Exacto. No hay que quedarse con los brazos cruzados. Hay que seguir adelante. Y hay que innovar permanentemente también, ¿no? Exactamente. Y hay que acercar a las regiones. Y por eso, María Pastor, ponga también comida trujillana, por favor. Oye, sí hay. Usted creo que es la indicada, María. Un frito. ¿Qué plato, Manuelito? ¿Te gustaría que te pregunten? El frito, por ejemplo. O la causa en Lapa. El Chambar. El Lapa. Lapa ya no hay. La patita en fiambre. Bueno, sí. La gallina en fiambre. La gallina en fiambre. Pero eso, como es trujillana, es gallina. 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 No, gallina. No, gallina. Sí. Y di. Y di. Di. Y bueno, y comida alimeña la tenemos ahí. Sí, por supuesto. Los anticuchos deliciosos en picarones. Anticuchos, bueno. Sí, pues hay una variedad de platos. Nos falta... Lo que pasa es que nosotros comemos lo que nos gusta nomás. Pero hay, por ejemplo, hay chairo, hay el chuño. Uy, hay un montón de platos para probar. Animarnos a probar. Eso es lo que nos falta. Animarnos a probar porque variedad hay, pero inagotable. Inagotable, claro. Sino que estamos acostumbrados a comer lo de siempre. Pero bueno, están las variedades, ¿no? Sí, hay variedades, claro. Como en la comida cría, por ejemplo, los yuquitos. También. Por supuesto. No paramos nunca. Bueno, María, de verdad, gracias por esta visita. Siempre es bueno saber que los peruanos también se integran a través de la comida. En este caso estamos integrando a Piura, Huánuco y Arequipa. La comida es la parte fundamental para las reuniones familias. Claro, une a la familia. Arededor de una buena mesa, ahí está la gran familia del Perú. Bueno, amigos, están invitados al restaurante María Pastor que se encuentra en la avenida Cuba 1200 Jesús María. Y también tenemos espectáculos Bar 122 que presenta los pasteles verdes, Camilo Sexto y mucha música de los 80, 90. Una buena combinación. Una buena combinación. Muy buena. Buena música. Buena música. Buenos amigos. Buenos tragos, buenos piqueos. Están invitados, amigos. Gracias por la invitación, María Pastor. Bueno, saludos a nuestros amigos de Arequipa, de Huánuco y de Piura. Felicidades. Desde ya estamos celebrando con ustedes. Y gracias a María Pastor por su visita. Feliz aniversario a todos los departamentos que están de aniversario. Pásanos súper lindo. Muchas bendiciones. Gracias a María Pastor. Y nos vamos, socorro. Nos vamos, Manuel. Hasta mañana a las 11 aquí en Radio Nacional. Muchas gracias. Cuatro suyos. La integración de la región. Gracias. Gracias.